Hola gente como estan? ahora estamos por ir a cazar unos carpinchos como le hice una encuesta en instagram y como votaron la mayoría que querían un video de caza de carpinchos ahora vamos a salir a cazar estoy con el a ver si se ve Fox GR1600 es calibre 6.35 y bueno vamos a ver si podemos voltear un carpincho yo solamente agarro uno y es para para consumo así que mas de uno no agarro así que bueno gente espero que les guste la cacería bueno gente acá estamos yendo mas para arriba ahí estuvimos escuchando un par de ruidos recién allá adelante se tiró uno al agua nos llegamos a tirar así que bueno vamos a seguir mas adelante a ver que pasa miren las huellas ahí de carpincho ahí donde alumbro ahí esta lleno gigantes son las huellas así que van a dar carpinchos grandes por acá gente si llegamos a agarrarnos si llegamos a ver uno y no creo que se los pueda grabar cuando le tire así que se los grabo si agarramos uno ahora lo volteamos y después se los grabo digo porque es re incómodo grabar mientras tiras y con la linterna también es re complicado así que mas adelante por ahí me voy a intentar conseguir algún escope camo o algo y grabárselo bien acá estamos con la Luquita vinimos a hacer un tirito del carpin caminamos un trechito y ya estaba sentadito acá arriba lo pisamos a meter al agua nada una maquinita de GR un tirito solo si por las dudas ahí está ahí está hasta acá el video espero que les haya gustado fue un video corto no pude grabar mucho pero bueno prometo que en el próximo video voy a intentar grabar un poco más así que bueno no se olviden de darle like suscribirse y nos vemos en el próximo video chau